Ya sabes una vez, se lo imagina Guarda una marica en la mar Guarda un golpe de mar Y siempre te queda más a ver en la calma Hacer tú mi medicina para olvidar Y hacer mis santas hacia el tiempo Amor, te brujo, te amo Amor, te devolverá Tú no debes que el viento suele darlo Hay días en el pasado que volverás Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui mortal Yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui tornado Y siempre te queda más a ver en la calma Yo que fui tornado 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 Yo que fui tornado